se me quedó pegado al skype, molesta un poco el sonido del skype yo de pequeño, tú tienes una imaginación enorme pero no estaba hablando de eso sino que estaba hablando de que, ¿cómo se llama? de los niños, cuando eres niño tienes una imaginación enorme pero ese no era el tema, ya me acordé y es que pues ahorita llegó familia entonces por eso es que estoy así como hablando un poco más bajo porque no me gusta hablar cuando hay gente porque es terrible y la verdad no 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 es bonito pero bueno vamos con la siguiente pregunta si usted tuviera la oportunidad de hacer un videojuego de qué sería y cómo lo llamaría de hecho con unos amigos en aquellos tiempos 2010 teníamos inventando un juego pero al final de cuentas se canceló porque uno se enojó y él era como el elaborador de ciertas cosas como los los temas por así decirlo de los juegos y queríamos hacer el juego se llamaba Linscript obviamente poniendo los nombres de nosotros solo que con un apodo pero no salía no salió nunca salió a luz porque ese tipo se enojó no sé por qué se enojó por uno de nosotros de los integrantes y al frente de cuentas se alargó no supimos nada de él y el juego se canceló pero el juego se iba a llamar Linscript a que se lo voy a poner a la pantalla para que sepan y iba a ser de aventura algo así como estilo anime que tienes que aventurear y tienes que hablar con 100 personas algo así estilo rpg también aventura rpg y un poco de acción más o menos y eso Linscript se llama número 9 el 9 el huevo la gallina el huevo la gallina el kiki guau su perfume favorito de hecho no tengo perfume favorito contarte que sea bueno huela bien no hay ningún problema con eso no basta porque número 11 quien es su amor platónico como se llama esta tipa se me va el nombre y como se llama esta tipa ah se me olvidó no se me olvidó el nombre lo siento tal vez se los ponga aquí en la pantalla tal vez me acuerde por lo menos ahorita no me acuerdo el nombre es que se me viene como que debe venirse mi nombre pero el nombre pero de vez algo me bloquea y me impide decirlo de mi volvado era poncho tu madre en serio así de mi lobato sí sí tal vez algunos no le gusta pero la verdad es ese número 12 fruta favorita sí como pueden ver algunas preguntas se repetieron y por cierto este es el último usuario que da las preguntas por cierto entonces sería la fruta favorito obviamente será la manzana y la manzana y la uva y como pudieron ver algunas preguntas se repitieron y fue como algo realmente terrible porque debía haber dado el aviso pero como soy un telibre no lo había tenido pero bueno que no hay problema ya no volverán a pasar esos tipos de problemas número número 13 que le pasa con la cabeza cuando está jugando que hizo mario world 3 lo que lo puso mario que hizo war 3 se pasa muchas talibilidad puras que mi cerebro explota que explota que increíblemente no sé cómo lo aguanto y spoiler algún día haré caiso 3 algún día número 14 anime favorito bueno como ya lo mencioné en la pregunta de jinglian y creo que fue el enemigo favorito podría ser y no ya cha o dragon ball z cualquiera de los dos porque los dos son encantadores se escuchan el sonido de fondo es porque están viendo televisión y es como que no me lo quise que es lo más raro que le ha pasado lo más ya me acordé que caminé que resulta que una amiga se lo vio la mochila porque como el padre la vino a traer entonces se lo vio la mochila esta amiga vivía aquí nomás entonces yo tenía que ir a dejarla a la mochila porque tenía algo importante ahí no me acuerdo que era la llave creo que era no no recuerdo que era y entonces yo fui a dejarle la mochila era rosada rosada con corazones tuve que caminar 20 20 minutos desde mi casa hasta la casa de ella no fue nada bonito la verdad porque todo el mundo me queda viendo así como raro como diciendo este tipo porque tienes esa mochila que le pasa será de otro tipo de caminos raro pero ves que los tipos de caminos raro y tú no sabes ellos no saben por qué más porque vas con eso pero bueno número 16 queso o maíz queso pin yo aquí no número 17 superhéroes favoritos era súper ahora podemos decir que es spider si aunque muchos le tengan odio al pobre spider man pero yo le tengo aprecio a spider man la verdad es uno de los personajes uno de los superhéroes que me encanta de marvel podremos decir en total porque podría ser también iron man pero no no es como que me encanto tanto sino que más me agrada super spider man el antiguo número 18 que es lo más hermoso que le dije que le dije pasado que le haya dicho pasado no no entendí bien la pregunta pero algo así creo que es la vez que me puso el testamento es enorme en el testamento no la vez que me puso él es la para las felicitaciones de mis cumpleaños en aquella vez fuimos a la verdad porque es algo que les quiero contar chicos por ciento por cierto sí como lo comenté recalcando ella es mi mejor amiga sí punto para que nadie para que no crean cosas malas porque siempre piensa por escribir algo así quiere decir que es tu novia y por dios somos mejores amigos que es otra cosa ok y ya eso es todo como se llama tenemos que eso porque fue como que bonito porque estaba esperando yo yo no me desconecté porque está esperando yo mensaje de cualquier persona y entonces el primero que cayó creo que fue el de ella y fue como que guau moza la verdad porque no lamentablemente o no sé si tengo la captura pero igual no la va a subir por respeto porque obviamente como esto es personal entonces no lo va a subir pero entonces eso fue lo más kawaii del mundo número 19 de marca de chocolate favorita ejercicio aunque dicho también está ferrero rocher lo que se llamaba no estoy seguro eso todos son colinos y más y blanco en serio también me gusta el chocolate negro pero también el blanco el igual de ferrero rocher por dios es azul y por la voz suculenta que estoy diciendo bueno ya va a pensar con esto porque la verdad estaba almorzando entonces quería terminar con esto de una vez no quiero dejarlo para otro día porque si no te se me va a poner más tedioso y no va a poder grabar para nada no va a tener tiempo número 20 no no pues no pues no pues igual que número 21 cuál es el nombre verdadero del callo pollo pavo a vuestros pavos truce pollo gallo sí para que dejarlo pregunté es que lo que pasa es que hace tiempo mandaron una una gallina sí bueno no una gallina así como de real sino una de peluche y curiosamente yo le puse el nombre de un amigo porque nosotros le decimos pollo entonces yo le puse así o mira que está rafita para tenerle respeto igual yo lo conozco y sé que estar viendo este vídeo ya me está despreciando y me va a estar poniendo los dos este este está esta carita que también no está en pantalla que la va a poner ahorita sí voy a hacer mucha edición muchísimas y no sé por qué está hablando así porque entonces yo le puse el nombre porque hasta incluso se lo mostré le dije mira que estás tú y lo tomó como broma pero bueno y bueno chicos esa ha sido todas las preguntas que me han dado chicos de verdad muchísimas gracias por las preguntas que me han implantado por así decirlo agradezco bastante son fueron total de cuántas personas fueron en total al final de cuentas pero 18 personas que me dejaron preguntas faltaron dos personas pero la verdad nunca se reportaron entonces ya les decidí dar por cerrado las preguntas y dije yo ya bueno voy a poner esto ya va a cerrarlo todo y así se va a quedar los chicos la verdad estoy muy agradecido por ustedes por haberme dejado estas preguntas y la verdad no sé qué decir pero bueno chicos aquí rica tx después de ustedes no olviden comentar suscribirse y darle manita arriba si lo desean yo lo veré en otro let's play bueno no en uno de los let's play que estoy haciendo ya sea ocario está lo que con country que ya le queda poco o su promesa entre 4 está roo así que chicos se me cuidan que tengan un lindo día y de verdad muchas gracias de verdad por sus preguntas agradezco bastante el apoyo que me han implementado en estos podemos decir estos casi tres años en mi canal bueno de let's player porque yo empecé mi canal en 2012 pero empecé a subir vídeos en 2013 es muy larga la historia la verdad porque yo empecé a vivir bueno esto lo va a dejar para aclarar algo también y es que yo subía vídeos pero los los subieses comen sin comentar ya muchos deben saber eso lo comentó no comentaba los vídeos solamente lo grababa obviamente era camcorder y me encantaba subirlos el único vídeo que se ha quedado ahorita del 2002 de la época del 2012 ha sido de smash el único que se ha quedado por si quieren ir a verlo la verdad pero bueno agradezco bastante por sus preguntas chicos y nos vemos pues en otro preguntas y respuestas pues algún día volverá se me cuidan chicos hasta luego y de verdad muchas muchas gracias por sus preguntas y por todo el apoyo que me han dado se les quiere bastante hasta luego